Buenos días, bienvenidos a las jornadas Camino a la COP de Glasgow, impulsando nuevos modelos de cohernanza climática organizadas por el Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía, KIOBE, la Red Udalsarea y la Oficina del Pacto de los Alcáceres. Tenemos más o menos unos doscientas personas escritas a la jornada y abrimos con la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Doña Arantxa Tapia. Por favor. Egunon guztioi, eta Eskerrikasko saio telematiko honetan parte hartuko duzuen izlari guztiei, eta Eskerrikasko baitare streaming bidez saioa jarraitzen ari zaretenoi. Hace escasos diez minutos que hemos finalizado un encuentro sencillo, pero sincero y sentido con los alcaldes y alcaldesas de Euskadi que conforman el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía. Euskadi ha sido elegida como región referente donde el modelo de gobernanza de colaboración está dando frutos. Y el éxito de ese trabajo en gran medida se debe a la implicación de los ayuntamientos de las ciudades, de los pueblos, de municipios locales, en definitiva. Y reitero en esta cita telemática el agradecimiento y la felicitación en nombre del Gobierno Vasco a cada uno de estos municipios y a todas las personas que ostentan las correspondientes alcaldías, a todas las personas que trabajan para la consecución de estos objetivos. Hace una semana que Euskadi oficializó su adhesión al compromiso con el Green Deal europeo. El Pacto Verde liderado por la Comisión Europea, en la que será difícil avanzar si no logramos sumar esfuerzos de forma multinivel. Euskadi se comprometió ante la Comisión Europea a impulsar su propio Vasco Green Deal. Y lo hacemos convencidos. No vamos a ocultarlo tampoco, lo hacemos con ilusión. Sabedores de que las transformaciones digital, energética y climática, así como la sociosanitaria, nos exigen compromisos al tiempo que nos brindan oportunidades. Y esas oportunidades no podemos dejarlas pasar, no las podemos desaprovechar. Necesitamos un nuevo giro en el modelo de desarrollo que no se construye de la noche a la mañana. Hemos dado importantes pasos, no hay duda, pero tenemos mucho eskedar con el horizonte puesto en ese año 2050. Gehiago obetu behar dugu. Garapen ere du justo eta jasangarri hau modu eraginkor batean landu naibaldi madugu gehiago egin behar dugu. Targi dago araudi eta lege testu inguru berri batean murgildu behar dugula. Horretarako, Bruselan, Estatu Malian eta Noski Euskadin ere bai, lege tresna berriak lantzeko urratxak ematen ari gara. Planifikazioa izan dugu orain arte eta planifikazio zorrotzagoa behar dugu. Esarri nahi dugu eta egingo dugu. La planificación y la colaboración van a ser ingredientes indispensables en este proceso. Y para ello Euskadi también va a contar con su propia ley de transición energética y cambio climático en la que estamos trabajando con bastante intensidad. Esta ley de transición energética y cambio climático va a ser la herramienta que nos permita avanzar en los objetivos de reducción de emisiones, de generación de energía renovable y estará inspirada en el principio de neutralidad tecnológica. Objetivos claramente definidos de cara al año 2030 con el horizonte puesto, por supuesto, en ese año 2050, en el que el objetivo será descarbonizar la economía, alcanzar la neutralidad climática y ser neutros en emisiones de gases de efecto invernadero, además de dotarnos de un sistema eléctrico que será o deberá ser 100% renovable. Una apuesta muy ambiciosa en la que Euskadi no puede quedarse rezagada. Es el compromiso que adquirimos desde el Gobierno vasco y para el que hemos diseñado una hoja de ruta dentro de ese Basque Green Deal abierto a la participación de instituciones y de agentes sociales y económicos. Un modelo de desarrollo que vamos a trasladar a través de la COP de Glasgow a donde acudiremos el próximo mes de noviembre. Eskerrik asko, benetanzu en Ardagatik, eta ondo Juan Dadilla Saioa. Muchas gracias y a continuación tendremos una intervención de Caterina Fortun. Caterina Fortun ha trabajado varios años en la delegación de la Comisión Europea en España y es ahora mismo una de las personas encargadas de la dirección del Pacto de los Alcaldes en nombre de la Dirección General del Clima. Caterina nos va a hablar sobre gobernanza climática europea y Green Deal. Por favor, Caterina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gran placer. Y País Vasco es una región muy activa porque ya es la segunda vez este año que estoy presentando. Me alegro muchísimo porque eso significa que realmente hay mucha conciencia hacia el cambio climático, muchísima conciencia y compromiso de actuar y de sensibilizar. Es verdad que estamos pasando por tiempos difíciles y no va a ser fácil. Yo misma, yo he nacido en la República Checa y veo cómo las cosas han cambiado por causas de cambios climáticos y los lagos y los ríos han cambiado, son más pequeños, de un momento de, pasamos de momentos de periodos de inundación y en pocas semanas en sequía. Y yo me imagino que todos vosotros tenéis esa experiencia, que realmente vemos cómo nuestro entorno se está cambiando y cómo nuestra naturaleza, lo que amamos, sufre. Y por lo tanto también que yo soy economista y también el coste de ellos y coste no solo y sobre todo coste de nuestras vidas, de nuestro bienestar. En estos momentos climáticos, mencionar una esquía clave que, en mi opinión, realmente es un punto de giro donde podemos todos juntos trabajar hacia un futuro mejor. Y ese giro para mí es la estrategia de adaptación. La estrategia de adaptación, la nueva estrategia de adaptación se publicó en febrero, este año, 2021, y es una estrategia cómo realmente pasar de planificación a acción. Y este año es muy, es un año importante y clave en la adaptación al cambio climático. El 2021 es también el año cuando lanzamos el nuevo pacto de alcaldes, lo llamamos el pacto de alcaldes 2.0 y me alegro que Miguel luego va a desarrollarlo más adelante. El 2021 también es muy importante porque se está preparando un paquete Fit for 55 y es realmente cómo preparar la legislación, los reglamentos. Y por lo tanto también todos nosotros, porque eso va a ser nuestra realidad, cómo podemos comprometernos, porque ya nos hemos comprometido, cómo podemos cumplir y actuar sobre la reducción a la cual nos hemos comprometido de bajar las emisiones de carbono con 55% a 2030. Y por supuesto con el objetivo que tenemos la visión. La visión es en 2020 que Europa va a ser climáticamente neutra y ahora estamos poniendo pasos reales cómo llegar a esa, es que es visión, pero es más bien cómo cumplir con nuestro plan de acción que viene por supuesto con nuestro compromiso del París, nuestro compromiso de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro estilo de vida, de la forma de producir, de la forma de consumir, de la forma de actuar, de la forma de vivir, lo cual también podemos ahora explorar, experimentar ahora en esos periodos de COVID que son difíciles y sobre todo vosotros estáis, vosotros me refiero a la región, a las ciudades, a la administración pública local donde estáis día a día en la primera línea con los ciudadanos, sois vosotros que vais a implementar los fondos europeos, sois vosotros que implementáis la legislación nacional, regional y también europea. y sois vosotros que tendréis que buscáis realmente la solución que llamamos win-win-win y nosotros desde Europa queríamos apoyaros con todo lo que haga falta, digamos la legislación, financiación de New Generation y sobre todo también con acciones, proyectos que están más liados o conectados con la investigación porque la solución win-win-win es un win a la pandemia, es un win a los cambios climáticos, a esas amenazas climáticas y que solo juntos podemos, creo que juntos sí podremos tener un éxito y juntos podremos adaptarnos y un win a la inigualdad porque antes estábamos hablando mucho de la política de cohesión, mucho de la política social, económica, territorial, la cohesión y los cambios climáticos es otra amenaza a la igualdad y por lo tanto llamó más a través de las acciones de Europa llamamos mucho a la solidaridad, a la solidaridad en la cohesión y está clarísimo que si queremos que realmente esa visión, el plan de acción que tenemos del Pacto Verde Europeo, la visión que tenéis a nivel de la región, si queremos que esa visión, ese plan de acción simplemente lo antes posible, que realmente tome lugar en nuestras familias, tome lugar en nuestros entornos, en nuestras escuelas, que nos sensibilicemos y empecemos a realmente adaptarnos todos a nivel individual a esos cambios climáticos, hace falta reunirnos, hace falta apoyarnos, hace falta conectarnos, esto es el objetivo de una iniciativa que me gustaría mencionar, la primera iniciativa que se está poniendo en marcha ahora, que es el Pacto Europeo de Clima y ese Pacto Europeo de Clima se lanzó en diciembre de 2020 y ahora va a haber un gran evento el día 29 de junio donde vamos a hablar qué es lo que hemos hecho en esos seis meses y el Pacto Europeo por Clima realmente tiene un objetivo de colaborar e inspirar a todos nosotros en la sociedad. El Pacto Europeo por el Clima es para la ciudadanía, es para las empresas, realmente trabajar con las promesas de las empresas en estos desafíos, las promesas de las ciudades, las promesas de las regiones, las promesas nacionales y juntos creo que podemos o juntos queremos proporcionar ese espacio en ese Pacto Europeo de Clima. Yo me alegro porque en el evento que hicimos en enero, también en País Vasco, me gustó que habló Eroski sobre sus estrategias y lo que la empresa está haciendo y yo espero que siga adelante y que Eroski pueda hacer una promesa oficial en el Pacto Europeo Climático. Ahora mismo estamos en Bruselas hablando y analizando cómo serán las promesas, pero ya las empresas vascas podrían expresar su interés porque la página web funciona, o sea, es el Pacto Europeo por el Clima y expresar el interés es de participar y ser los pioneros en esas promesas a nivel europeo. ¿Por qué menciono tanto el Pacto Europeo del Clima? Es porque realmente es también una iniciativa que va mano a mano con el nuevo Pacto de Alcaldes, el nuevo Pacto de Alcaldes que tiene objetivos mucho más ambiciosos, pero a la vez quiero decir que también en ese nuevo Pacto de Alcaldes queremos ser justos y queremos seguir el moto en la comisión que ahora está, que nadie está detrás, atrás, no one is left behind y por lo tanto el nuevo Pacto de Alcaldes también ofrece una posibilidad de trabajar a nivel individual con ciudades que a día de hoy, por ejemplo, no pueden comprometerse a la ambición más alta, pero podemos trabajar juntos cómo llegar a esa ambición más alta y cómo juntos y apoyando tanto financieramente como con consejos, con asesoramiento, cómo las ciudades podrían llegar a la visión, a nuestro plan de acción de realmente ser climáticamente neutros en 2020. La segunda acción nueva de la comisión que me gustaría mencionar son las misiones. La comisión está lanzando cinco misiones, cada una con un objetivo enorme y realmente esas misiones están inspiradas por la economista Mariana Mazzucato que ha escrito un libro Mission Economy, o sea, la economía de misiones, de misión. Y en ese libro Mariana está describiendo el proyecto de Estados Unidos, cómo han llegado a la luna, cómo se ha trabajado en NASA. Se habla de realmente cómo se puede conseguir algo que parece imposible y qué hace falta y qué hace falta para que lo logremos. Y las cinco misiones europeas están inspiradas, están basadas en esta estrategia, en ese modelo económico. Una misión es de adaptación y es la misión que vamos a llevar a cabo en la Dirección General de Clima, junto con también con investigación, porque las misiones están basadas en investigación e innovación. Son misiones que son financiadas del presupuesto de Horizonte Europa y el objetivo es a través de la investigación de realmente llegar a la luna. Digamos, misión de adaptación, misión de adaptación y transformación de la sociedad. Son misiones que van a tener presupuesto hasta 2030 y el presupuesto desde un mil millones de euros. No sé si lo digo bien porque es one billion euro y algunas veces con las cifras creo que son cien millones de euros en castellano. Y la segunda misión es de ciudades, esa está más basada y enfocada a la mitigación. Tercera misión es de cáncer, investigación de cáncer. Cuarta misión es de océanos, dedicada a océanos. Y quinta misión a suelo. Y esa es una gran visión de la comisión, lo que queremos lanzar en los próximos años. Y la tercera iniciativa que es nueva, que es mucho más pequeña, es una iniciativa que la vamos a hacer con el Pacto de Alcaldes, se llama Policy Support Facility, un fondo, digamos, de apoyo a las ciudades pequeñas y medianas y es un apoyo a la adaptación. Entonces, eso es ese Policy Support Facility, ese pequeño fondo, vamos a lanzar este año a finales de 2021 y va dirigido a pequeñas, medianas ciudades. Realmente, con un... parece que se ha interrumpido la conexión de Caterina, por desgracia. Bueno, yo creo que Caterina ha estado definiendo todas las políticas comunitarias que están conectadas con el Pacto de los Alcaldes y se trata, efectivamente, de un billón de euros. Bueno, yo creo que va a ser difícil recuperar a Caterina y, por lo tanto, quizás pasamos a la siguiente presentación, si os parece bien. a continuación tendremos una presentación sobre la nueva ley de cambio climático. Yo creo que esta es una presentación muy interesante y muy esperada por todos los municipios. La presenta Eduardo González, que es el subdirector de la Oficina de Cambio Climático, inscrita al Ministerio de Transición Ecológica. Eduardo ya es un viejo conocido de la casa, por decirlo así. Ha participado ya varias veces en actividades del Pacto de los Alcaldes y muy agradecido porque siempre que lo invitamos accede a estar presente en nuestros actos. Eduardo, cuando quieras. Pues, muchas gracias, Miguel, y gracias al pacto y que vayan por delante mis felicitaciones a todos los municipios vascos que tan activamente están participando en la lucha contra el cambio climático. Yo me gustaría dar unas breves pinceladas de qué iniciativas legislativas más recientes están ocupando nuestro trabajo y quisiera aprovechar esta pequeña presentación para hacer un resumen rápido de lo que estamos ya trabajando para implementar los cambios legislativos que han tenido lugar recientemente. Supongo que veis la presentación. Bien, pues, de alguna manera, yo creo que el contexto internacional y el europeo han sido ya mencionados tanto por Catrina como por la consejera. Dentro del contexto internacional, el Acuerdo de París es el objetivo al que nos tenemos que dirigir y dentro de la convención Marco, la COP de Glasgow va a ser importante para cerrar ciertos flecos que nos quedan abiertos del Acuerdo de París en temas de adaptación y en temas de lo que llamamos el artículo 6, mercados de carbón y demás. De hecho, parte del equipo ya está trabajando en las negociaciones previas a la COP de Glasgow y a final de año pues habrá y esperamos que tenga lugar una COP exitosa para cerrar estos frentes. A nivel europeo también se ha mencionado lo que supone el Green Deal y los retos que van a suponer en materia de mitigación pues subir el nivel de ambición del nivel que había de un 40% de reducción en 2030 con respecto al año 90 aumentarlo a un nivel del 55% al menos. Seguramente este verano ya tendremos porque se están cerrando las negociaciones de las implicaciones de este acuerdo de aumento de la ambición y vamos a tener un poco más claro cómo va a afectar a los reglamentos de reparto de esfuerzos y otros reglamentos que tienen que ver con el cambio climático. Pero bueno, me gustaría mencionar sobre todo las iniciativas legislativas que se han cerrado en los últimos dos años en España y que son importantes y que van a guiar un poco la serie de políticas, medidas e incentivos que se van a movilizar próximamente para avanzar en este objetivo. La más reciente que tendréis noticias es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y cuyo texto yo creo aparecerá ya en el BOE muy próximamente. O sea que luego hablaremos un poco qué implicaciones tienen para los municipios esta ley. Esta ley está muy alineada y muy integrada con una serie de planes que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación son los dos pilares básicos de la lucha contra el cambio climático y estos dos planes definen o van a definir en esta década hasta 2030 pues qué políticas medidas deberíamos poner en marcha para conseguir los objetivos de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático. También lo hemos acompañado con una estrategia a largo plazo para ya marcar un poco las vías o las posibilidades de llegar a esa neutralidad climática 2050 con un grado de definición menor pero con unas indicaciones claras de por dónde deberían ir los sectores y todo esto sin olvidar de que hay sectores impactados o puede haber sectores impactados negativamente en esta transición y la estrategia de transición justa pues permitiría proteger o dar cabida a cómo estos sectores se pueden acomodar a los nuevos retos. Bueno, la ley que duda cabe que crea un marco estable y de largo plazo con lo cual da visibilidad a ciudadanos y a empresas de hacia dónde vamos y esto es importante crear un marco de confianza para que por la parte económica pues los inversores sepan hacia dónde vamos y por la parte ciudadana pues podamos dar los mensajes al ciudadano de cuál es el camino que nos llevaría a 2050 crea unos instrumentos regulatorios para el control y seguimiento y habilita los sistemas de participación pública con lo cual de alguna manera ya se establecen como instrumentos pues lo que habíamos hablado el plan nacional integrado de energía y clima y el plan nacional de adaptación como instrumentos de planificación hacia 2030 así como los futuros planes que se irán actualizando camino a 2050 lo contiene una serie de objetivos ya muy explícitos y muy alineados con el acuerdo de París o sea que a 2030 ya se plantea para España una reducción en emisiones totales no olvidemos de y con respecto al año 90 del menos 23% que es un objetivo muy ambicioso dado que España desde el 90 hasta prácticamente el 2007 creció en emisiones pues alcanzando casi un 50% más con lo cual bajar de ese pico hasta hasta al menos 23% es un esfuerzo importante y contiene objetivos energías renovables y eficiencia pues que prácticamente duplican o más que duplican los objetivos que ya teníamos en 2020 a largo plazo establece el objetivo principal que es alcanzar la neutralidad climática 2050 pues alineado con con los acuerdos internacionales y a nivel sectorial pues incluye ya medidas ya muy definidas que guiarán y darán un poco la visibilidad a los sectores de por dónde nos tenemos que dirigir es importante decir que esta ley pues se alinea con otras leyes y con otras estrategias para dar coherencia a todos los mensajes que tenemos dentro del gobierno solo recordaros un poco en cuanto a emisiones y en el entorno municipal la relevancia que tienen pues sobre todo el transporte las emisiones derivadas del transporte yo pondría énfasis también en las emisiones del sector de residencial y las emisiones derivadas de residuos entre todas ellas suman una tarta importante donde los municipios tienen un papel también muy muy relevante por lo tanto aquí tenemos que tener de aliados ciertos a todos los entes locales para colaborar en este esfuerzo aquí tenéis otro detalle más de las cifras que estamos hablando ya de los sectores difusos no incluidos en el comercio de derechos y veis que el transporte sigue siendo el gran reto que tenemos por delante de este 45% de emisiones que tenemos en los difusos en transporte pues casi la mitad podríamos decir que se se produce en el entorno urbano periurbano o sea que que es un poco dentro de la responsabilidad de los centros locales bueno cuál sería nuestra trayectoria de emisiones y aquí tenéis una visión por sectores pues yo creo que veis que a 2040 si no hiciéramos nada tendríamos un poco la tendencia marcada por esta línea de puntos verde que aparece en el gráfico que es más bien una línea bastante plana y realmente lo que estamos apostando es por una reducción de emisiones muy ambiciosa que en 2050 pues se aproxime a esta curva que tenéis aquí donde prácticamente en 2050 va a quedar un nivel mínimo de emisiones inevitables generalmente que van a provenir del sector de agricultura y de algunos otros sectores muy difíciles de descarbonizar y que tienen que compensarse con sumideros principalmente entendemos que van a ser sumideros forestales dentro de esta visión de 2030 2040 2050 pues es en lo que las planificaciones van a dar una visibilidad de qué cambios tenemos que llevar a cabo no tenemos que olvidar que esto no se trata solamente de reducir emisiones de mitigar sino que estamos también hablando de adaptarnos a los cambios que ya se están produciendo y que los estamos notando además en las ciudades en algunos casos con mucha intensidad estamos hablando de olas de calor de efectos de eventos climáticos extremos inundaciones y esto ya tenemos que afrontarlo desde ya y el plan nacional de adaptación y sus programas de trabajo van a intentar ya como decía nuestra representante europea pasar de un poco de la letra a la obra y pasar a la acción con actuaciones a nivel que pueden llegar a ser locales y muy importantes en el ámbito municipal yo diría que la ley contiene muchos elementos y les invito a que hagan una lectura detallada pero he extractado algunos de los que creo que pueden ser importantes en el ámbito municipal tenemos unos objetivos de rehabilitación de viviendas con una componente energética de aislar los edificios un parque de edificios que tenemos ya bastante anticuado y construido en épocas donde no había código técnico y aquí hay unos objetivos de rehabilitación que menciona el plan nacional integrado y también la estrategia de rehabilitación que alcanzarían cifras muy relevantes se está hablando al final de 2030 de llegar a las 300.000 viviendas rehabilitadas que son cifras muy muy superiores a lo que actualmente estamos haciendo este este va a ser un objetivo que va a ser el centro de muchas de las aplicaciones de los fondos que tenemos ahora los fondos de recuperación y que es una gran oportunidad para movilizar empleo y actividad económica un segundo eje es que va a generar muchos cambios es el de la movilidad sin emisiones dado que la ley establece la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en poblaciones de más de 50.000 habitantes o de 20.000 si tienen problemas de emisiones establece también un tema que ha sido muy controvertido pero es el tema de la motorización los motores de combustión en turismos pues que deberían ser sustituidos por sistemas más limpios ya en 2040 y en este sentido la ley establece la prohibición de motores que emitan CO2 para esa fecha hay un gran impulso a los modos de transporte colectivo y así el plan nacional integrado de energía y clima aspira a que un tercio de la movilidad que ahora se hace con coche propio pase a otros modos de transporte más limpios hay unas obligaciones muy relevantes para la instalación de puntos de recarga eléctrica que impulse el coche eléctrico y que afectarán a todos a todas las gasolineras que tengan un cierto nivel de venta de combustibles fósiles pues tendrán obligación de instalar puntos de recarga recarga y menciona también algo que se está ya trabajando que es el anteproyecto de ley de movilidad sostenible que contendrá elementos muy importantes y que afectarán al entorno municipal otro eje importante es la consideración del cambio climático ya en la planificación y gestión territorial y urbanística es decir que ya los pegous tienen que tener o contener ya los temas de cambio climático tanto en mitigación como en adaptación tienen que estar embebidos y en este sentido ya hay muchos trabajos guías para visualizar o ver cómo los ayuntamientos pueden avanzar en esta línea tenemos una línea muy importante que es responsabilidad en muchos casos de los entes locales que es el tema de residuos y aquí la ley habla de una integración clara con la estrategia de economía circular y la reciente aprobación de esta estrategia y de la ley de residuos marca ya el camino claro hacia un cambio muy radical donde España yo creo que tiene cierto retraso y que tenemos que avanzar y finalmente no hay que olvidar el tema que ya hemos mencionado de la adaptación en el entorno urbano como un tema muy principal yo no quisiera monopolizar ni gastar más tiempo en estas pinceladas pero bueno hemos querido dar un poco una visión completa de temas y animarles a que el entorno el entorno de los que están ya en la primera línea de trabajo con los ciudadanos que es el entorno municipal pues adopte estas medidas que se van a empezar a plantear aproveche la financiación que se va a facilitar y que nos permita avanzar pues rápidamente hacia ese objetivo que es muy ambicioso y que es la neutralidad y la adaptación en 2050 y muchas gracias a todos muchas gracias Eduardo yo creo que va a ser muy interesante en los próximos años intentar hacer una sinergia entre el pacto de los alcaldes y los objetivos municipales en la nueva ley de cambio climático yo creo que eso es una cosa que nos va nos va a ocupar y donde seguramente podremos trabajar conjuntamente con los municipios en las en las dos direcciones bueno pues ahora es mi turno de presentación yo voy a hacer una presentación sobre un momento tengo que mirar una cosa ah perdona Eduardo hay una pregunta tenemos una pregunta ¿es posible todavía hacer la pregunta? por supuesto es una pregunta del chat ¿se establece algún objetivo para los vehículos que realicen servicios diversos en los municipios y mancomunidades como el servicio de recogida de residuos limpieza limpieza viaria etcétera? bueno aquí tenemos ciertamente este sector está afectado por una directiva que es la de vehículos limpios que va a obligar a aquellos aquellas compras públicas de servicios de transportes públicos a que tengan unos objetivos en cuanto a la compra de un porcentaje de vehículos digamos de bajas emisiones esto seguramente lo verán reflejado en el anteproyecto de ley que se está trabajando ahora de movilidad sostenible o en algún real decreto que anticipe el ministerio el MITMA que está trabajando en la aplicación de esta directiva y que va a afectar precisamente a este tipo de vehículos y a otros que afectan al transporte público muy bien muchas gracias bueno pues entonces comienzo yo con mi con mi presentación ahora y yo voy a hacer una presentación como Caterina ha indicado sobre las novedades del pacto de los alcaldes es decir como Caterina bien ha dicho hemos hemos renovado el pacto de los alcaldes con lo que nosotros llamamos el pacto de los alcaldes 2.0 y bueno pues esto indica una serie de novedades que voy a intentar de explicarles ahora como ustedes bien saben el pacto de los alcaldes comenzó en el 2008 por aquel entonces el pacto de los alcaldes asumía los objetivos europeos de 20% de reducción hasta el 2000 hasta el 2020 en el 2014 la comisión europea decide también incluir el tema de adaptación al cambio climático en el pacto de los alcaldes se lanza a alcaldes por la adaptación en el 2015 se renuevan los compromisos pasamos a un 40% de reducción de reducción de emisiones de efecto invernadero hasta el 2030 incluyendo adaptación y pobreza energética en este momento se incluye la pobreza energética en el pacto de los alcaldes como nuevo elemento en el 2016 el pacto de los alcaldes se fusiona con la nueva iniciativa también de ciudades por el clima y da lugar a lo que se llama el Global Covenant of Mayors el pacto de los alcaldes global el pacto de los alcaldes no solamente está en Europa el pacto de los alcaldes se ha globalizado está en Latinoamérica está en Japón está en Australia en estos momentos y se ha convertido en una en una estrategia absolutamente global y ahora en el 2021 el 21 de abril lanzamos el nuevo pacto de los alcaldes con compromisos renovados ¿qué quiere decir esto? quiere decir que pasamos de objetivos 2030 a objetivos 2050 como ha estado explicando Eduardo en su presentación objetivos de neutralidad climática es decir de reducir la mayor cantidad de emisiones posible si no olvidamos olvidarnos de la adaptación ni de la pobreza energética e incorporando un un componente que es fundamental que es la transición justa del cual hablaré un poquito más más adelante los nuevos objetivos de reducción entran en vigor en mayo para los nuevos signatarios del pacto de los alcaldes o pueden ser asumidos de forma voluntaria para los municipios que ya están dentro del pacto de los alcaldes estamos hablando de los nuevos objetivos nos adaptamos a los objetivos europeos y estamos hablando fundamentalmente de un 55% de reducción hasta el 2030 pero también estamos hablando de neutralidad climática hasta el 2050 es decir la carta de compromiso incluye en realidad las dos cosas pero la neutralidad climática todavía no está definida todavía no está definida no hay objetivos de neutralidad climática en el euro europeo e incluso los diferentes países están presentando en Glasgow muy probablemente tendremos tendremos la presentación oficial de muchos objetivos de neutralidad climática de diferentes países es público que España presentará un objetivo posiblemente de una reducción de un 90% hasta el 2050 por lo tanto nosotros en el pacto de los alcaldes vamos a admitir objetivos de neutralidad climática a partir del 80% de reducción de gases de efecto invernadero que es lo que viene diciendo el IPCC pero los municipios se pueden orientar a los objetivos nacionales afecta esto al trabajo que han venido desarrollando los municipios hasta ahora la respuesta es no todos los reportes que los municipios todos los SEAP todos los PAES los PAZ que los municipios han venido desarrollando y los informa este seguimiento se van a guardar dentro de la plataforma estamos creando una estructura nueva donde los municipios pueden ver qué han hecho hasta ahora es decir el PAES el PAZ y los diferentes informes de seguimiento para que los municipios tengan más claridad los municipios que hasta ahora tienen un PAES deberían entregar un informe de seguimiento hasta el final de este año y por supuesto nos gustaría que asumiesen los nuevos objetivos los municipios que ya tienen hecho su PAZ continúan trabajando tal cual y y hacen los informes de seguimiento relacionados con el PAZ y los municipios que han firmado los objetivos del 40% y están elaborando un PAZ en estos momentos pues siguen siguen con esa tarea como bien ha expresado Caterina el Pacto de los Alcaldes está encuadrado dentro de un contexto político un contexto que es dinámico dentro de la Comisión Europea y por supuesto también el contexto de la Agenda Internacional de Sostenibilidad entonces el Pacto de los Alcaldes está relacionado con con el New Green Deal con la economía circular con la con la movilidad sostenible con soluciones naturales nosotros nos centramos en la mitigación la adaptación y la pobreza energética pero nos movemos dentro de ese concepto y también como ha estado explicando Caterina en su presentación pues tenemos un Climate Pact que está empezando ahora y que trata hacer una unión también entre empresas ciudadanía ciudades es decir digamos que haya que los actores que estén trabajando en estos temas hablen se coordinen y trabajen juntos en muchas de estas políticas pero en el Pacto de los Alcaldes nos vamos a centrar en el próximo tiempo en dos temas que para nosotros son fundamentales el primero es la pobreza energética como ustedes saben comenzamos a trabajar el tema de la pobreza energética más o menos en el 2018 hemos desarrollado una definición de pobreza energética conjuntamente con el observatorio de pobreza energética de la Unión Europea y ahora lo que tenemos que hacer es crear indicadores de pobreza energética para que los municipios puedan trabajar con esos indicadores en su política energética climática en los en los paces también queremos vamos a realizar a desarrollar una pequeña herramienta para que los municipios puedan visualizar el progreso de su trabajo en relación a la pobreza energética y vamos a definir el formato de las medidas de pobreza energética a incluir en la documentación del Pacto de los Alcaldes esto es un tema que estamos desarrollando ahora mismo el tema de la pobreza energética estamos discutiendo ahora mismo con expertos y a nivel interno también dentro de la Comisión Europea sobre qué tipo de indicadores queremos desarrollar en qué dirección tiene que ir esta herramienta para medir el progreso y esta discusión está teniendo lugar ahora mismo tendremos finalizado un paquete de indicadores y toda la herramienta también y el formato para las medidas más tarde en septiembre de este año y estaríamos haciendo una propuesta a la comunidad del Pacto de los Alcaldes sobre sobre este desarrollo y estaríamos discutiendo con la comunidad del Pacto de los Alcaldes en octubre de este año para incorporar estos elementos como herramienta auxiliar al Paces digamos y a los informes de seguimiento y luego otro concepto que va a ser muy importante en los próximos años es el concepto de transición justa claro que desde los municipios y la Comisión Europea se plantean temas de mitigación de emisiones potenciación de las renovables pero este tipo de políticas tienen muchas veces impactos sociales que no debemos olvidar es decir claro que promovemos la movilidad eléctrica porque no tiene emisiones pero los coches eléctricos pues cuestan son más caros que los coches de gasolina o de diésel y no todos los sectores sociales pueden permitirse este tipo de vehículos o bueno pues tenemos la discusión sobre cuánto encarece la factura de la luz esto es esto es una cosa que desde el pacto de los alcaldes tenemos queremos tener en cuenta es decir cómo implementar este tipo de políticas como dijo Caterina no dejando a nadie atrás y permitiendo permitiendo sí una transición justa y este es un tema que nos va a ocupar en los próximos años y tenemos que desarrollar un modelo de transición justa y hacer propuestas a desarrollar paralelamente con las con las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático nosotros animamos por supuesto a todos los municipios a redoblar su trabajo en el cambio climático y en la adaptación porque es necesario porque porque no tenemos otra alternativa realmente y por eso animamos a todo el mundo a unirse al pacto de los alcaldes y a renovar los nuevos compromisos lamentablemente este año no vamos a tener una ceremonia en Bruselas como hemos tenido otros años quizás ustedes recuerden solíamos tener habitualmente una ceremonia en el en el en la sede del Parlamento Europeo donde bueno pues venían mil más de 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 mil ciudades europeas debido a la pandemia este año hemos tenido hemos tenido que que va a ser una ceremonia online pero queremos hacer ceremonias en los diferentes estados miembros de la de la Unión Europea y por lo tanto les animamos a a celebrar ceremonias regionales o ceremonias nacionales donde los municipios renueven o asuman los nuevos compromisos esto es una cosa que podemos que se puede hablar bilateralmente con las con las regiones con las regiones interesadas y podemos ver cómo cómo coordinamos todas estas estas ceremonias el tiempo que preemos para celebrar estas ceremonias pues más o menos entre septiembre de este año y la y la celebración de la COP y les animo a todos ustedes a a mirar las informaciones que tenemos en la en la página del pacto de los alcaldes donde ofrecemos seminarios de formación y y documentos y buenas prácticas etcétera etcétera y esto es todo por mi parte y no sé si hay alguna pregunta que no sé si hay alguna pregunta por parte del chat pues si no hay ninguna pregunta por parte del chat entonces pasamos directamente a la a la mesa redonda y bueno tenemos una mesa redonda una mesa de debate sobre acción climática y transición energética herramientas de apoyo para las entidades locales donde tenemos como ponentes a Marimar Alonso del área de acción climática de Iove Álvaro Pérez Laborda del área de administración sostenible del Antebasco de la Energía y a Inma Hernández del ayuntamiento de Legazpi y a Gorka López del ayuntamiento de Balmaseda pues yo creo que cada uno de los ponentes va a hacer ahora una pequeña intervención y pienso que empezamos con Marimar Alonso Buenos días a todos y a todas gracias por estar aquí presentes virtualmente en esta sesión y gracias al Pacto de Alcaldías por habernos elegido como host para esta iniciativa perdón no comparto disculpar bueno queríamos compartir con con vosotros la experiencia que tenemos en Euskadi en materia de acción climática y transición energética y como hemos cuál ha sido nuestra trayectoria y nuestro recorrido una trayectoria que ha sido compartida entre las políticas regionales y las políticas locales pero no sin antes hacer referencia a cuál es nuestro marco de referencia el acuerdo de París es nuestro marco de referencia pero también como nos recordaba Miguel y como nos han recordado en varias de las intervenciones los objetivos de desarrollo sostenible también deben de serlo esta transición climática y energética tiene que ser además una transición justa y no dejar a nadie atrás y eso lo recogen bien los 17 objetivos de desarrollo sostenible como os decía el recorrido entre las políticas climáticas y la evolución que ha tenido Udalsarea 2030 como plataforma de despliegue de las políticas regionales en el ámbito local ha ido en paralelo ahora estos días nos estamos acordando como en 2002 iniciamos con la estrategia ambiental de desarrollo sostenible que ya recogía dentro de sus metas limitar y mitigar los efectos al cambio climático en 2008 hicimos nuestro primer plan vasco de lucha contra el cambio climático que cubrió las expectativas y los objetivos que tenían en cuanto a reducción de emisiones 2015 el programa marco ambiental ya nos indicaba que teníamos que transitar hacia una economía baja en carbono ya veíamos que esto del cambio climático no era un tema no era una política sectorial ni era una política transversal que implicaba a todos los agentes como bien comentaba la consejera tapia la estrategia de cambio climático en 2015 la clima 2050 fue nuestra primera hoja de ruta a largo plazo para establecer objetivos que hablaban ya de la mitigación y de la adaptación viendo el cambio climático como una como un todo entre estas dos formas diferentes de verlo en 2019 liderado por el gobierno vasco nos adherimos a la declaración formal de emergencia y ahí se adquirieron una serie de compromisos ese fue un año donde también se aprobó la ley de sostenibilidad energética en Euskadi que ha sido un hito significativo y un motor también para la acción en los ayuntamientos y también en materia de adaptación se incorporó la variable climática en las directrices de ordenación del territorio que es un hito significativo para y de aplicación también a los planes urbanísticos y ahora estamos aquí elaborando como decía la Sailburu una ley de transición energética y cambio climático y desarrollando toda una planificación integrada con el binomio economía perdón cambio climático y energía el camino recorrido en Nueva Alsalea ha sido paralelo en 2002 se configuró la red en 2005 empezamos a trabajar en grupos de trabajo en materia climática en 2012 empezamos a crear unas ayudas de innovación local muy ligadas a la acción climática en 2015 alcaldes y alcaldesas vascas estuvieron en la cumbre de París 2019 acompañamos y colideramos con el EVE el despliegue del pacto de alcaldías en Euskadi y en 2021 pues como bien nos han dicho los ponentes anteriores vamos a tener trabajo ¿cómo lo hemos hecho? Desarrollando herramientas con una visión integral de mitigación y adaptación codiseñando todas esas herramientas con los agentes con los ayuntamientos municipios con el personal municipal que son los que las tienen que enfocar y muy muy enfocados a la acción climática las siguientes transparencias lo que vamos a poner es una serie de ejemplos de qué metodologías hemos desarrollado hemos desarrollado metodologías para calcular el inventario de emisiones de los municipios y la huella de carbono municipal este último año la hemos adaptado a que esas herramientas tengan una visión comarcal hemos hecho un análisis hemos apoyado para hacer un análisis de vulnerabilidad y riesgos al cambio climático de todos los ayuntamientos vascos el cambio climático en materia de adaptación no entiende ni de población ni de producto interior bruto los impactos del cambio climático están ahí y un municipio pequeño tiene que hacer frente a ellos y todas esas herramientas las hemos puesto en soportes georreferenciados para que personas no expertas puedan utilizar esa información para tomar decisiones desde la parte de metodologías luego Álvaro nos va a presentar un poco la última en la que hemos estado trabajando de forma conjunta focalizándonos en adaptación hemos hecho bastante trabajo en identificar buenas prácticas y referencias en materia de adaptación y en concretar qué son las soluciones naturales en el ámbito vasco viendo una visión de solución natural a tres niveles a escala de municipio a escala de barrio o incluso a escala de edificio y hemos trabajado en ver cómo afrontar estos eventos extremos de los que también hemos hablado y cómo afecta el cambio climático a nuestras infraestructuras críticas a través de una guía de cómo mejorar la resiliencia hablaba de la acción la acción la hemos concretado apoyándonos en la innovación tenemos un programa de ayudas que ayer hoy ha presentado también la ESAILBURU para fomentar la ecoinnovación climática hemos desarrollado sistemas de depuración de aguas para poblaciones dispersas renaturalización de riberas edificios viviendas sociales que se han desarrollado aplicando soluciones naturales guías metodológicas o guías de referencia para restaurantes para disminuir el desperdicio alimentario cuando digo hemos hemos hecho todas y todos los que trabajamos en red en los ayuntamientos pero siempre ha habido un ayuntamiento que ha liderado ese proceso que lo ha hecho suyo y que ha estado dispuesto también a enseñárselo a otros otra de las líneas de trabajo de acción está muy ligada a apoyar a los ayuntamientos apartadizipar en proyectos colaborativos y europeos tenemos proyectos Horizon 2020 en torno a la rehabilitación otros proyectos con la oficina pirenaica de cambio climático y el proyecto de referencia por su alcance y por la acción colaborativa que tiene que es el proyecto Urban Clima 2050 que es para desplegar la estrategia Clima 2050 en el en el ámbito urbano por concluir no podemos dejar aparte y estando en un webinar de gobernanza el rol de la ciudadanía es nuestro reto o sea los retos tecnológicos las obligaciones de las normativas las tenemos ahí poco a poco van a ir entrando pero en la ciudadanía tenemos un reto acabamos de hacer el estudio de percepción ciudadana en cuanto al cambio climático y transición energética la ciudadanía vasca nos dice que está dispuesta a renunciar a determinadas formas o hábitos de consumo teniendo esa sensibilidad nos toca también a las administraciones y sobre todo a las administraciones que estáis más cercanas a la ciudadanía a decirles cómo a estimularles cómo lo tienen que hacer el ámbito el ámbito de sensibilización es fundamental nosotros creamos la semana de cambio climático en Euskadi para sacar el debate a la calle para que sensibilizar para escuchar también porque esta percepción de la ciudadanía nos ha dicho que los jóvenes tienen también una sensibilidad muy alta y un compromiso mayor y tenemos también nuestra red de centros ambientales de Euskadi ECOECHEAD donde se está haciendo un trabajo muy importante sin más doy paso a Álvaro que os va a comentar cuál es el trabajo que estamos desarrollando para impulsar un poco que los ayuntamientos trabajen de forma integral en cambio climático y transición energética pero ¿cómo se te va a favor? Muchísimas gracias Miguel y a la oficina del pacto por darnos la oportunidad de albergar esta jornada del pacto de las alcaldías en Euskadi hemos apoyado esta iniciativa desde su inicio desde el Ente Vasco la Energía porque pensamos que era una manera de ayudar a implicar a las autoridades locales en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética aunque entonces se usaba otra terminología desde el Gobierno Vasco se ha considerado que era necesario preparar una guía para ayudar y orientar a los municipios en las particularidades que el desarrollo de estos planes de clima y energía tienen en nuestra región y en las herramientas disponibles el momento de publicar esta guía no es casual por un lado existe un marco de directivas europeas de las que nos ha hablado ya Caterina y después planes nacionales y legislación de energía y adaptación al cambio climático de la que nos ha hablado Eduardo y el marco Vasco que determina la voluntad de avanzar en la neutralidad climática al 2050 y los municipios tienen que ser protagonistas en todas estas estrategias tenemos por otro lado municipios que estaban en el pacto con compromisos al 2020 y quieren renovarlos dentro del nuevo marco al 2030 y ahora al 2050 incorporando planes de adaptación y pobreza energética actualizando sus objetivos y definiendo nuevas actuaciones además se plantea se plantea la posibilidad de que los planes de clima y energía se conviertan en obligatorios para los municipios de mayor tamaño en Euskadi a través de la ley autonómica de transición energética y cambio climático cuya aprobación está prevista para el año próximo por otro lado otra ley autonómica está ya aprobada en 2019 de sostenibilidad energética en la comunidad autónoma vasca obliga ya a los municipios a planificar y a trabajar en la mejora de la sostenibilidad energética en sus propias instalaciones y en su parque móvil comprando vehículos de energías alternativas asimismo hay municipios que sin tener un plan de clima y energía tiene otros tipos de planes que deben ser coordinados y en algún caso integrados en los planes de clima y energía son los de planeamiento urbanístico planes de movilidad de gestión de residuos de gestión del agua del medio rural y forestal tenemos municipios muy implicados en la agenda 2030 y comprometidos en avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible estamos inmersos por lo tanto en una época de cambio rápido y hay que ayudar a los municipios a cumplir sus obligaciones y a ejercer sus competencias para la mejora del medio ambiente bien la guía de la que hablamos describe este marco político y normativo describe también el enfoque y claves metodológicas que deben considerarse en el desarrollo de un plan describe los pasos que hay que dar para elaborarlo y las herramientas de las que disponen nuestros municipios de las que ha hablado ya Marimar no vamos a explicar de nuevo lo que es un paces ni sus contenidos ni cómo prepararlo para cómo elaborarlo sin embargo sí me gustaría comentar algunos puntos que destacamos en la guía y que creemos que son importantes uno es la necesidad de trabajar en clima y energía de manera coordinada con otros objetivos de desarrollo sostenible pobreza agua limpia salud y bienestar comunidades sostenibles empleo crecimiento o educación son áreas de trabajo que están interrelacionadas tanto con la mitigación como con la adaptación al cambio climático otro aspecto son los relacionados con la gobernanza estamos hablando de planes que son complejos que involucran a diferentes áreas de los ayuntamientos así debe haber comisiones de trabajo que integren a las áreas involucradas y que compartidas que sean compartidas para diferentes planes y en las que participen todas las personas clave de cada área se requiere tanto técnicos cualificados y comprometidos como de impulso político el objetivo final es generar cambios en el entorno y en los comportamientos por lo que la ejemplaridad y el papel tractor son aspectos muy importantes de la intervención municipal avanzar en la sostenibilidad energética de las instalaciones y vehículos del propio ayuntamiento es quizá solo una pequeña aportación a la mitigación del cambio climático pero se multiplica por el papel ejemplarizante de las administraciones públicas en la sociedad y se multiplica a través de la comunicación y la participación para que la ciudadanía haga suyo el objetivo municipal la importancia de la correcta identificación del punto de partida para basarnos en los planes y trabajos ya realizados los planes deben enlazar con los trabajos previos realizados en el municipio y deben integrarlos siendo básica la coordinación con los aspectos en los que las competencias del municipio son mayores el planeamiento urbanístico y la movilidad especialmente pensamos que es relevante los aspectos relacionados con la movilidad tanto por la importancia en la mitigación como por las competencias que la autoridad local tiene en este área quería finalizar destacando la relevancia que pueden tener en muchos casos el enfoque comarcal e incluso el enfoque provincial porque en los ayuntamientos pequeños falta capacidad técnica y recursos económicos para afrontar estos trabajos por lo que impulsarlos desde un ámbito comarcal es una herramienta potente cuando existen organizaciones adecuadas en las que apoyarse también desde este ámbito supramunicipal deben desarrollarse las herramientas para diagnósticos en temas técnicamente complejos como los riesgos del cambio climático de los que se derivarán las actuaciones de adaptación y las herramientas de información para evaluación y seguimiento del plan Muchísimas gracias por vuestra atención Gracias Y bueno damos paso ahora a Inma Hernández del Ayuntamiento de Lecazpe Vale Va a ir pasando Vale, Ewerbión, buenos días. Yo vengo de un municipio mediano para el tipo de municipios de Guipúzcoa, de 8.400 habitantes, un ayuntamiento pequeño de 50 personas. Y voy a explicar también un proyecto pequeño relacionado con la adaptación al cambio climático. Concretamente es las incursiones o cómo nos hemos adentrado en el tema de sistemas urbanos de drenaje sostenible. El municipio del que yo vengo es Legazpi. ¿Por qué empezamos en este tema? Bueno, el ayuntamiento tiene una estrategia de sostenibilidad y cambio climático en el que incluyen mitigación y adaptación con vistas a 2030. Y dentro de ella, a la hora de planificar las acciones, bueno, había una que dentro de la estrategia de municipio responsable y eficiente en el uso de recursos y con un entorno saludable, era estudiar la posibilidad y el lugar para implantar sistemas urbanos de drenaje sostenible, para prevenir inundaciones. Bueno, no sabíamos muy bien por dónde coger el tema, entonces lo primero que queríamos hacer es conocer qué era esto y cómo funciona. Lo primero que hicimos entramos en un proyecto piloto de innovación financiado por la red de municipios vascos por la sostenibilidad Udalsarea 2030, en la que hicimos un proyecto de los SUD, la gestión de las aguas en origen, en Legazpi. Aquí es donde aprendimos, bueno, contactamos por supuesto con personal especializado e hicimos un diagnóstico de cómo estaba Legazpi, en qué zonas, queríamos saber en qué zonas se pueden aplicar este tipo de sistemas y se hizo una serie de posibles obras y luego una priorización. El resumen podría ser que aprendimos un poquito qué son los SUD de infiltración, de laminación, vimos en qué zonas del municipio se pueden aplicar o cómo en otras zonas podemos hacer acciones preventivas o SUDs de filtración en zonas rurales que no tienen depuración de aguas sucias. Y el resumen de todo el informe sería algo así, un plano de Legazpi con qué, en qué zonas podemos aplicar cada uno de estos tipos de drenaje sostenible. Aprendimos mucho y además lo hicimos con participación ciudadana. Era evidente, tuvimos que hacer algunas sesiones para explicar qué es esto de los sistemas de drenaje sostenible y luego se nos hacía imprescindible que participara la ciudadanía para encontrar ciertas zonas y para contrastar lo que había hecho el equipo técnico. Por ejemplo, el equipo técnico no encontraba ningún sitio donde hubiera viales con una cuneta peligrosa donde se pudiera quitar esa cuneta de cemento y poner un SUD. Bueno, pues qué mejor que con la ciudadanía para encontrar todos esos puntos. Terminamos el estudio que para nosotros es una referencia de cómo actuar en este tema y empezamos con una actuación muy chiquitina en La Chartegui, otra un poquito más grande en Daovide. La de La Chartegui era un parque infantil de una icastola que se iba a reformar y se iba a hacer un parque más naturalizado, etc. Bueno, pues en esta zona que se ve aquí a la derecha se puso una fuente, el agua sobrante de esta fuente va a esta zona arenosa, eso es un SUD, eso se filtra abajo y va al acuífero de Legazpi. Para nosotros también fue, bueno, lo que es la ignorancia, una sorpresa también saber que debajo del municipio tenemos un gran acuífero que no cumple correctamente su función, no se llena porque tenemos todos los municipios asfaltados y entonces son impermeables y la naturaleza no puede cumplir su función como debería. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer aquí como primera prueba. La segunda fue el parque de Laovide, donde se quería cubrirlo, porque claro, en Legazpi llueve mucho, y no se quería hacer como en otros parques que se ha puesto una loneta plastificada o queríamos que en verano también, cuando dé el sol, pues conserve mejor temperatura, etc. Bueno, esto se hizo también con participación ciudadana con los vecinos del barrio y, bueno, pues llegamos a hacerlo. Se puso una cubierta verde, el agua, cuando llueve, esa cubierta aprovecha el agua de la lluvia y lo que sobra baja a un sud, a una especie de depósito donde se acumula el agua y luego va saliendo de forma más despacio. En todo este contexto nos apareció la oportunidad de participar en un proyecto LIFE europeo y, bueno, junto con empresas de la zona liderado por Factor CO2, había centros tecnológicos, empresas de arquitectura, tal, y, bueno, estábamos tres ayuntamientos, Amurrio, Balmaceda y Legazpi. Entonces, intentábamos aplicar medidas de adaptación al cambio climático en nuestros municipios, concretamente en unos barrios protegidos por su importancia con el desarrollo industrial de Legazpi. Bueno, pues en este barrio, además se ha acabado recientemente la obra, se puso, bueno, baldosa permeable para que filtrara la recogida de agua, llegaba a una zona más baja donde hay un depósito de agua, el agua de ese depósito se va a utilizar para regar los jardines de alrededor. Bueno, todo esto también se hizo con la participación de los vecinos de la zona y vecinas. Además, estos alcorques que se ven aquí, pues también recogen el agua y la filtran más despacito. Aquí vemos el pavimento permeable, regando del depósito. Vale, y todo esto con la necesaria información y sensibilización de la ciudadanía y participación. Informar de todo lo que se hace, de por qué se hace, tanto en la prensa local, en las redes sociales, en la televisión local. Campañas de sensibilización, como esta que se ve aquí a la izquierda, en la que, bueno, hicimos unas pintadas en el municipio. Aquí, concretamente, es una cuneta que va a una alcantarilla y, bueno, pues asimila como el agua y los peces, y ponía un cartelito de el mar empieza aquí, efectivamente, lo que va por ahí, va al río, va al mar y es algo que tenemos que cuidar y tratar con respeto. Y, bueno, seguimos porque todavía nos queda mucho por hacer. Hemos hecho el estudio, hemos empezado a hacer nuestros pinitos en estos temas, pero creo que es un reto que lo interioricemos y que en cada obra que se haga tengamos presente la posibilidad de utilizar este tipo de soluciones naturales. Y, bueno, pues seguir formándonos y seguir sensibilizando a la ciudadanía para que estas medidas se entiendan y sean aceptadas. Es que ricasco. Y damos paso a Gorka López, del Ayuntamiento de Malmachera. Gorka López, del Ayuntamiento de Malmachera. Bueno, algún gusto y ahí. Buenos días a todos. El Ayuntamiento de Malmachera es un ayuntamiento de unos 7.800 habitantes en la comarca de Encartaciones, en Pizcaya, que es limítrofe con la provincia de Burgos y con Álava. Y, bueno, es un edificio de una comarca evidentemente rural, pero, sin embargo, el edificio es urbano, compacto, y cuenta con un casco histórico medieval con diferentes figuras de protección que, sin embargo, no han hecho incompatible la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, en este sentido, pues llevamos ya bastantes años trabajando en implementar diferentes políticas de adaptación, como decía. Empezamos en el año 2005 con nuestra incorporación a Udalsarea. En ese mismo año desarrollamos una experiencia piloto de cálculo de emisiones de CO2 junto con el Ayuntamiento de Donosti. A partir de ese año hemos ido calculando nuestros inventarios de emisiones con la herramienta que antes comentaba Marimar y se han ido implementando diferentes fracciones como residuos, también la influencia de las empresas, pero, básicamente, desde ese año venimos calculando nuestros inventarios. Aprobamos en el año 2009 la ordenanza de cambio climático, que, aunque la llamamos ordenanza con esto también, Marimar, ¿te acuerdas? O sea, tuvimos ciertas discusiones porque, básicamente, era un elemento que nos daba una seguridad jurídica para implementar las actuaciones que, como ayuntamiento, queríamos desarrollar, más que de cara a la ciudadanía. Pero sí que nos fue un elemento muy útil y que desarrollamos gracias a IOVE. Posteriormente, elaboramos el programa municipal de lucha contra el cambio climático en el año 2010, que incidía en estas mismas políticas. Nos incorporamos a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes, que supuso un cambio trascendental, puesto que nombramos la figura del gestor energético municipal y, por otra parte, adquirimos el compromiso de hacer el Plan de Acción de Energía Sostenible, que se aprobó en pleno en el año 2012 y recogía todas las medidas en materia de mitigación. Pero ya en este momento estábamos en distintos grupos de trabajo dentro de la red Sudalsarea 2030 y empezamos a comprender que no bastaba con la mitigación, que teníamos que implementar ya medidas de adaptación, siendo conscientes de que el cambio climático era una realidad y era necesario actuar estando en una emergencia climática, como comentaba esta mañana la consejera. Entonces, a raíz de esto, elaboramos un segundo Plan de Acción de Agenda Local 21, que no era ambientalista como el primero, sino que era un plan transversal y que ya en todas las políticas municipales incorporaba la variable de lucha contra el cambio climático, pero también la de adaptación a través de distintas políticas municipales. Y, bueno, luego destacar también, ha comentado ya Inma, ¿no?, nuestra participación en el programa Life Good Local Adapt, que básicamente pretende concienciar a la ciudadanía sobre estos aspectos de adaptación al cambio climático y, en nuestro caso, se centraba mucho en el casco histórico. Con las peculiaridades que antes comentaba, de que consta de diferentes figuras de protección y, entonces, el reto era cómo adaptar estas figuras para hacerlas compatibles con la lucha contra el cambio climático. Bien, una herramienta que consideramos indispensable son las soluciones basadas en la naturaleza. No voy a profundizar mucho en esto porque Inma también ha comentado un ejemplo concreto, pero, bueno, en nuestro caso, en el casco histórico, nos centramos en intervenciones en el espacio público y otras a escala, microescala, más local, en intervenciones en edificios concretos, escala edificio. Y en las zonas en las que, de alguna manera, confluyen el edificio y el espacio público. Si vemos algunos ejemplos de intervenciones a escala de edificio, por ejemplo, se han hecho intervenciones, como pudieran ser, o se han estudiado fachadas verdes, cubiertas sostenibles, revegetación de solares abandonados. Si vemos la estructura que tiene el municipio, estamos viendo ahí una fotografía, por ejemplo, la primera, donde se ve el casco histórico. Son cuatro calles, típica estructura de nuez de un casco histórico medieval, y en esas cuatro calles luego sí podemos ver muchos solares vacíos o abiertos. Bien, porque pueden ser zonas degradadas o donde había un edificio y no lo hay, o porque la propia tipología de usos del casco histórico ha llevado a que haya zonas de huertos, de zonas jardines, etcétera. Entonces, eso es un área de oportunidad que estamos utilizando para luchar, por ejemplo, contra el efecto, o sea, las olas de calor a través de zonas verdes, el efecto isla de calor. Luego, en cuanto a fachadas verdes, por ejemplo, un aspecto curioso que nos pasó en la participación ciudadana era que la ciudadanía nos llevamos una sorpresa porque planteaba que en el casco histórico no veían las fachadas verdes, le parecía que pudieran ser discordantes con la imagen que tenían ellos del casco y que podía plantear problemas de distorsión, pero, sin embargo, sí que nos recomendaban el instalarlas en otro tipo de edificios como polideportivos, frontal municipal, etcétera, fuera de lo que sería el casco. Entonces, de ahí también la necesidad de consultar a la ciudadanía y ver cuál es su visión, porque era algo que a priori nosotros no hubiésemos tenido en cuenta esa visión de la ciudadanía. Y al revés, por ejemplo, el tema de cubiertas sostenibles, que era algo que a nosotros nos parecía que a priori podría chocar a la ciudadanía, era algo en lo cual estaban muy dispuestos a trabajar y no lo veían como un problema, ni incorporar paneles solares, encubiertas, etcétera. Y, bueno, ya si pasamos a intervenciones en el espacio público, pues, bueno, hay toda una batería de actuaciones que hemos ido haciendo, urbanismo resiliente, vegetación de calles, restauración de riberas, que en nuestro caso, por ejemplo, como el río Cadagua, la vertebra, digamos, es una especie de columna vertebral de todo el municipio. Somos un municipio en el fondo de valle y con muchas pendientes a ambos lados y que confluye en el centro junto con el río, que es un poco el eje vertebrador, pues, de hecho, el propio río y las diferentes regartas que afluyen nos generan una especie de corredores naturales, ecológicos. Entonces, es la manera de conectar el municipio, que como he dicho al principio, es muy urbano, con el entorno, que es un entorno natural. Bien, la vegetación adaptada en toda la jardinería que utilizamos, generar microclimas de agua, tanto con toda una red de fuentes públicas como en los propios jardines. Hemos hecho una experiencia piloto también de empezar a generar jardines verdes y azules con un doble objetivo. Como decía antes, luchar contra el efecto isla de calor y luego, por otra parte, también pensando en la adaptación al cambio climático, en esos episodios en los que haya lluvias más potentes, torrenciales, etcétera, la posibilidad de que esos jardines actúen como, al final, un lugar donde podamos retener el agua antes de que vaya al río también. Y, bueno, en este sentido, era un poco la presentación de tener una imagen global de todo lo que venimos trabajando y tampoco me quiero extender más porque yo entiendo que lo interesante va a ser debatir ahora de forma conjunta. Yo creo que hemos podido ver una pequeña visión de lo que estamos haciendo hasta ahora, sobre todo destacando, como digo siempre, el trabajo en red y el valor que damos al colaborar todos los ayuntamientos. Decía Inma también, compartir experiencias, buenas prácticas, también lo que sale mal a veces, ¿por qué no?, que de los errores también se aprende, y trabajar en red. Es que ricasco. Muchas gracias, Gorka. Bueno, ahora tenemos un turno de preguntas para los ponentes. Y comenzamos con la primera pregunta para Álvaro. En el País Vasco, las instituciones vascas os habéis implicado desde el primer momento en el Pacto de los Alcaldes. Habéis asumido el rol de coordinadores territoriales del Pacto de los Alcaldes ya en el año 2009. A mí me gustaría saber qué ha supuesto esto para vuestro trabajo, el formar parte de estas iniciativas internacionales. Bien, yo creo que por un lado ha sido un tema de reconocimiento, pero no reconocimiento en el sentido de qué bien lo hacen estos chicos, aplausos, sino reconocimiento desde el punto de vista de que cuando vas a alguien a tratar de explicarle la posibilidad de realizar una actuación, lo ven como algo apoyado desde, en este caso, la Comisión Europea, en el caso del Pacto de los Alcaldes, y con un refrendo internacional que hace que se te escuche de una manera más seria, tanto dentro de nuestra propia organización como cuando acudimos a los ayuntamientos a ofrecerles las posibilidades que hay de trabajar en clima y transición energética. Y por otro lado, conocimientos, conocimientos porque a través de las diferentes plataformas que se organizan, también de nuevo desde la Oficina del Pacto o desde otras instituciones europeas e internacionales, pues se ofrecen las experiencias de muchísimos municipios que en muchos casos van por delante de nosotros y que nos ofrecen sus experiencias. Y podemos ver lo que han hecho bien, lo que no han hecho tan bien y podemos sacar ideas que nos pueden servir a nosotros. Muchas gracias. La segunda pregunta es para Marimar. Lo hemos visto en las presentaciones de hoy. El tema de la neutralidad climática va a ser uno de los temas fundamentales en la COP. Sin embargo, no nos podemos olvidar de la resiliencia ni de la adaptación al cambio climático. ¿Cómo queréis vosotros integrar en Euskadi estos elementos? Neutralidad climática, resiliencia y adaptación. Bueno, yo creo que hoy lo has puesto el guru, ¿no? La norma marco en Euskadi va a ser una norma de transición energética y cambio climático, con una normativa y la planificación y que despliegue de ello, ya venía teniendo esa visión integral. Entonces, nosotros creemos en materia de mitigación, el medio natural tiene mucho que decir cuando estamos hablando de neutralidad. Las absorciones que siempre han estado ahí y no han tenido su reconocimiento cuando tenemos un objetivo de neutralidad tienen que estar. El medio natural es básico también para podernos adaptar. Entonces, también este marco que vamos a tener a nivel de Euskadi se va a trasladar así y se ha ido trasladando así a los ayuntamientos. La parte de transición justa es fundamental, también cuando estamos hablando de esta neutralidad y de la resiliencia. Hay población que es más vulnerable al cambio climático y eso lo tenemos que compensar. Hay que reconocerles, no hay que dejar nadie atrás y los sectores también. Cuando estamos hablando de neutralidad climática, va a haber sectores que van a tener oportunidades, grandes oportunidades, sectores tecnológicos, desarrollo, sector energético. Si apuesta por este cambio va a ser compensado, pero hay otros sectores que no lo van a ser tanto y como administraciones vamos a tener que ir de la mano. Entonces, creo que tenemos un soporte normativo, que vamos a tener una planificación y que tenemos que escuchar más también a la sociedad y a las alternativas. Por eso, ir de la mano con los ayuntamientos es fundamental para abordar estos retos. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Legazpi, para Isma. ¿Cómo se encuadra el concepto de Legazpi, de soluciones naturales? ¿Es una parte de la estrategia de Legazpi para el 2030? Y, por otra parte, ¿cómo aborda el ayuntamiento de vuestras características un ayuntamiento pequeño el participar en un proyecto europeo y cómo animarías a otros municipios a hacer lo mismo? Bueno, el tema de las soluciones naturales, efectivamente, hay varias acciones dentro de la estrategia Legazpi-Clima que he citado antes. Entonces, bueno, de hecho, surgió de ahí y ha sido del desarrollo de una de las acciones cuando nos hemos metido en este tema y hemos empezado a trabajarlo. El trabajar en un proyecto europeo, pues, bueno, no sé si Gorka estará de acuerdo conmigo, pero creo que son proyectos que, por una parte, son un poquito rígidos, encorsetados a la hora de trabajar. Hay que cumplir unas condiciones que son casi inamovibles. Entonces, como que tienes poco margen de maniobra, pero, bueno, por algo estará así establecido. Y lo demás, bueno, pues, muy interesante porque, bueno, pues, te da la oportunidad de colaborar con otros ayuntamientos, con otras, pues, empresas de investigación, expertos en cambio climático y de conocer más cosas y de saber que el camino por el que vas, pues, bueno, pues es el que de momento se está marcando, por el que hay que ir, por el que vemos que vamos mejorando. En ese sentido, pues, ha sido satisfactorio. Gracias. Y la última pregunta para Gorka es, ¿cómo ves, cómo aborda Balmaseda los nuevos retos climáticos y la transición energética teniendo en cuenta todo lo que habéis hecho hasta ahora? Bien. Bueno, yo creo que vamos a ser un poco… Ha seguido ya a lo largo de la jornada, ¿no? Yo, más allá de la normativa que empezamos a tener muy potente, decía la Seilburu, por ejemplo, de la ley de sostenibilidad y la próxima ley que tenemos también de lucha contra el cambio climático. Eso ya, digamos, nos da un marco normativo de referencia que vamos a tener que cumplir todos, pero un tema fundamental es que no se nos quede nadie atrás, que sea una estrategia inclusiva, que contemos con todos. Y vinculado con esto, en cuanto a los retos, el primer reto que yo le veo es que todas estas estrategias tienen que tomar tierra a nivel de lo local, de lo municipal. Y en este sentido, el cómo afecta al cambio climático, que hoy en día yo entiendo que todos estamos de acuerdo en que nos está afectando y nos tenemos que adaptar, pero el cómo afecta a cada territorio depende de la propia morfología del territorio y de su ubicación. En nuestro caso, por ejemplo, la subida del mar, obviamente, a Balmaseda no le va a afectar, pero sí las olas de calor, riesgo de incendio, de inundabilidad, y eso va a afectar de manera también diferente a nuestra población. Entonces, ahí, el trabajar con la población más vulnerable, con ancianos, con personas, por ejemplo, de rentas limitadas, es muy importante. Ese es un reto claro. Otro reto para mí sería el tema también de la planificación urbanística. Por una parte, los planes de mitigación y de adaptación, cómo cuadran entre sí y luego, a su vez, cómo los hacemos encajar con el planamiento tradicional y el desarrollo urbano. En ese sentido, nosotros ahora estamos elaborando el Plan General de Ordenación Urbana y partimos de unos documentos ya muy potentes que tenemos con nuestra experiencia con los distintos planes de adaptación, de mitigación y la participación ciudadana que hemos hecho, lo cual entendemos que va a enriquecer el proceso y va a hacer, sobre todo, que la ciudadanía que ya está concienciada y está acostumbrada a hablar de estos temas pueda hacer aportaciones mucho más interesantes en este sentido. Hemos hecho también una adaptación de la ordenanza de ornato público para que todas las medidas que hemos visto que eran necesarias o que nos solicitaba la ciudadanía para adaptarnos al cambio climático sean compatibles con la protección del casco histórico y de ahí, por ejemplo, que se permitan justificadas adecuadamente intervenciones en fachada que antes no se permitían, con nuevos materiales, nuevos elementos de aislamiento, el hacer cubiertas sostenibles también, que antes generaban dudas y ahora está claro cómo se va a poder hacer, etc. Y, bueno, otro reto importante, pues el que todo esto hay que hacerlo, como decía Marimar, con la ciudadanía. Hace falta inversión pública y privada, hace falta colaborar y, a su vez, hace falta también, como decía, eso, inversiones económicas y recursos. Y, en este sentido, bueno, también hemos aprendido de nuestra experiencia que hay que utilizar lo que hay, que hay muchas plataformas que nos están funcionando bien. En las primeras fases de mitigación trabajamos mucho con grupos establecidos que había ya de salud pública en el territorio. Luego hemos trabajado, ahora estamos trabajando también más con los barrios, escuchando a la ciudadanía y trabajando con comunidades de vecinos también, como en la experiencia piloto que hicimos de mejora de una envolvente térmica de toda una fachada de edificios. Entonces, bueno, pues eso es, ¿no? Es un reto global en el cual debemos participar todos. Muchas gracias. No sé si alguno de los otros ponentes quiere añadir alguna cosa. Si hay algún comentario. Bueno, pues si no es así, bueno, yo creo que han sido unas jornadas muy enriquecedoras para todos. Para los asistentes online decir que vamos a colgar todas las presentaciones, la grabación de la conferencia en la página del Pacto de los Alcaldes, que todos los materiales van a estar disponibles, incluso de la entrega de diplomas anterior a la conferencia. Yo creo que hemos vivido unas jornadas hoy donde está muy claro que van a pasar muchas cosas en los próximos años, pero que también vamos a tener marcos institucionales, normativos nuevos que van a ayudar a los municipios hacia este camino. Álvaro, Álvaro, yo no sé si vosotros queréis decir algunas palabras de despedida. Simplemente dar las gracias a todas y a todos. Creo que es justo, nos hemos ido retrasando. Al final, en un online es difícil acotarar los tiempos. Y sin más, muchas gracias a la oficina por invitarnos a coger la jornada. Seguimos en contacto, como lo estamos siempre con vosotros, para testar las metodologías, las herramientas y poder estar un poco al tanto de cuáles son los requisitos de la oficina y agradeceros un poco toda la logística que hay detrás de esto, que habéis estado ahí y que lo habéis estado también soportando. Y agradecer a todas las personas que han estado detrás del evento para que salga así como ha salido. Y animar a que hay muchos retos y hay que afrontarlos con ganas, que es la forma de hacerlo. Álvaro, por favor. Por nuestra parte, yo no tengo nada que añadir al pecho de Marimar. Muchísimas gracias por, de nuevo, por darnos la oportunidad de organizar esto en Euskadi. Y, bueno, pues seguimos hablando con la oficina del pacto, como hemos hecho en los últimos años. Pues muchas gracias a vosotros. Y yo creo que esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias a las personas que han estado siguiéndonos de forma online, haciendo comentarios en el chat. Y, como Marimar ha dicho, a todas las personas involucradas en la organización del evento, que han sido muchas.